Voy a referirme puntualmente a la carta. En el punto 3, dice la entera movilización social de una década y una militancia legítima no puede ser estropeada por aparatosas investigaciones cuyos resultados, que se van certificando por cierto, deberíamos condenar por su afectación de valores políticos comunes. Les voy a pedir silencio, chicos. Bueno, la parte que dice, lo leí, pero en la lectura, bueno, antes que nada me encantó la carta y sobre todo me alivió la posición política de carta. Realmente, este, frente a este momento de tanto desmantelamiento, que carta haya fijado una posición y haya rescatado su pertenencia a estas últimas décadas, al kirchnerismo. Realmente creo que la carta misma es una posición ética y un gesto de confianza que es muy bueno para el colectivo que integramos. Así que lo que voy a decir ahora de la carta es menor. Pero en el punto 3, me parece que hay una serie de contradicciones que, parece que, según yo entiendo, lo leí varias veces, cuando hice aparatosas investigaciones, diría yo aparatosos procedimientos, no conozco que puede ser una investigación aparatosa. Cierto. Ahora, ¿cuyos resultados se van certificando como ciertos? ¿Cómo? Son aparatosos y se van certificando como ciertos. No parecería. Y después dice, deberemos condenarlos. ¿Pero qué condenamos? Los resultados que nos parecen ciertos. Así que, por favor, revisen ese párrafo, porque no hace sentido. Después, a continuación, siempre en el mismo punto 3, dice la parte persecutoria de la sociedad establecida, y lo pone entre comillas. No sé qué quiere decir eso. Si es una cita, o si es una... ¿Cómo se dice cuando se pone entre comillas? Como una ironía. Una relativización. ¿Eh? Una relativización. Una relativización, pero ¿qué quiere decir la parte persecutoria de la sociedad establecida? No lo entiendo. Es una cita, o qué. Ahora, un poco más importante, acá, para mí, en el punto 5. Levantá la cabeza para que salga manda a vos. Levanto la cabeza y esto también. Se me tirá con el pecho. Saco el aire. Bueno, cuando dice desprecio... Ay, bueno. No recuerdo muy bien el párrafo, pero se refiere a derechos humanos... ¿Vos qué te lo acordás de memoria? Derechos humanos y género. Estaría bueno con los anteojos, ¿eh? Sí. Ah, sí, ya está. Muy buena idea. Desprecio a los avances en derechos humanos y de género. Desprecio a los avances de derechos humanos y de género. Me parece que aquí sería una buena oportunidad para mencionar que hay algo más que un desprecio. Pero hay una persecución. Y hay una persecución. Está bien, está mencionado muy bien como un punto delicado las cuestiones de género. Pero no tanto que no los podamos mencionar. Realmente, la persecución a Melagrosada, la persecución a Cristina, que ha tenido toda una envergadura ideática que excede cualquier precedente. Bueno, ahora, está bien, fue el día de ayer, pero ya lo venía denunciando Florencia. Hay una persecución que ya no es solo una destrucción simbólica. Me saco esto porque no lo veo. Hay una violencia física. Violencia es la palabra que ha utilizado Cristina. Además, me parece que la violencia es una constante que ya toma una dimensión preocupante al denunciarse organizaciones que parecen pares estatales. Cuando se dijo que había organización, una organización, cinco personas que habían ido al sur sin estar identificadas, que fueron descubiertas en un pasaje, en Santa Cruz, y resultaban ser pertenecientes a las fuerzas de la metropolitana, salió a decir, creo que fue la reta, que seguramente tenía la autorización de voladío. Pero eso no justifica un interrogante sobre esa cuestión. Ya tenemos organismos que son pares estatales y la violencia me parece que se ha extendido y no la podemos naturalizar. Y hay varios casos de violencia y quería que se añadiera a esto. Bueno, nada más. Una cosita más. La carta que sea la primera de una serie en esta nueva etapa. Gracias.